¿Dónde te crees que vas? ¿A dónde me da la gana? Soy libre. No, de eso nada. Tú te quedas aquí. María me ha pedido que te vigile y lo que voy a hacer. Mira, quítate del medio, burguer represor. ¿Qué pasa? ¿Que eres un perrito faldero? Mira, yo me largo y me vuelvo a la comuna, que son los únicos que me entienden. No, de eso nada. Tú te vine para Madrid como está mandado. ¿Me estás escuchando o no? ¿Ah, sí? ¿Tú quieres que mi hermana se entere de todo? Porque a lo mejor el que no tiene más remedio que irse a la comuna eres tú. No. ¿Quieres que se lo cuente o no quieres que se lo cuente? Así me gusta. Nos vemos. Espera, espera. Pero, ¿qué podía decirle Luisita a María que fuera tan grave? En realidad todo lo que ha pasado es culpa suya. ¿Mía? ¿Qué he pintado yo en este cuadro? ¿Cómo que no? ¿Quién me animó a lanzarme en estos temas del amor? Que hay que ser valiente, que hay que ser sincero. Pues yo cogí y me lancé con María. Oye, oye, ¿no te habrás propasado con ella en el hotel donde os hospedasteis? Que no, que no, que no, hombre, que no. Lo que pasa es que me fui de la lengua. ¿Pero con quién? ¿Con María? ¿Con Luisita? Mira, me estás haciendo un jaleo en la cabeza. Yo me lié, me lié. ¿Cómo que te lié? Me lié, me fui al cuarto de las niñas y me lié. Me lié. ¿María? Sí. ¿Está tu hermana? No, no, ya veo que no está, ¿no? Bueno. Que... Que el objetivo de este viaje... Bueno, en realidad este viaje tiene dos objetivos. Uno era, evidentemente, rescatar a tu hermana y el otro... El otro es contarte algo que me está tormentando desde hace mucho tiempo. Pero no, 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 no. Así, así, por favor, sin verte la cara. Porque si no, no me voy a atrever a hablarte ni... En fin. Habla, habla. Bueno... Que... Que yo me estoy enamorando perdidamente de ti, María. Que... Que ya no me puedo conformar con ser solo tu amigo. Que me gustaría ser tu novio. No sé cuándo termina la carrera casarme contigo y estar... Estar junto. Porque es que eres lo mejor que me va a pasar en la vida. Y te quiero. Uy, Mechete, ¿qué haces aquí? Hombre, María, te has vuelto. Claro, mujer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues, qué falta de ti, noña. Mira, a mí no me hace ni puñetera gracia. Porque me declaré a María, pero... Pero es que María no estaba. Claro, estaba su hermana. Yo y su hermana. Y te chantajeo. Correcto. Pero vamos, hay una cosa que yo no entiendo. ¿A ti por qué te importa tanto que Luisita hable con María? O sea, si de alguna manera también te podría facilitar las cosas. No, las cosas no son tan fáciles como parece. Usted sabe que yo tengo mala suerte y que las cosas se me complican siempre. ¿Y? ¿Cómo que ir? Venga, habla, Luisita, venga. Que no, no pasa nada. Ignacio, que me estaba contando lo mucho que te aprecia. Pero no lo he escuchado del todo bien. ¿Era eso lo que me decías? Yo también te aprecio, Nachete. Si eres un amigo excepcional. El mejor, si cabe. Amigo. Sí, amigo, Luis. Y amigo, mayúsculas. Si no, ¿de qué me lo iba a traer aquí? A meterte en vereda. Mira, Ignacio también ha dado bandazos en su vida. Muchos, la verdad sea dicha. Entonces, bueno, pues ¿quién mejor que él para que te dé un par de consejos? ¿Verdad que sí, Nachete? Claro que sí. Bueno, pues cuéntale. Cuéntale a la niña cómo acaba uno siendo un bala perdida y un irresponsable. Mira. Ya que no estás dormida, voy a bajar a la cafetería a ver si encuentro algo para cenar. Ahora vengo. Dile, dile. Oye, muchas gracias por descubrirme. No tienes nada que hacer con mi hermana. Olvídala. ¿Dónde crees que vas? ¿Tú qué crees? Me largo. No, nada, eso no. Tú no vas a ningún sitio. ¿Dónde vas aquí? Deja de hacer el ridículo y déjame salir, anda. No de eso nada. Por encima de mi cada vez. ¿Dónde crees que vas? A donde me da la gana. Soy libre. Sí.